¡Suscríbete al canal! Para la versión de móviles y tablets y demás Pero nunca llego a PC y me entré hace muy poco, hace dos meses o algo así que iban a sacar una versión para Steam Y estoy súper, súper hipeado, pero hipeadísimo Porque hemos traído las tres entregas anteriores, nos las hemos pasado las tres en veterano en la máxima dificultad Con casi todos los desafíos y vamos, estoy encantadísimo A ver, tengo que deciros una cosa y es que lleváis spameándomelo días o semanas Yo ya lo sé, ¿vale? Yo sabía que el juego iba a salir el 16 de octubre De hecho el juego sale el 16 de octubre, ¿vale? Repito, el 16 de octubre ¿Qué significa esto? Que esta versión que os traigo hoy es simplemente una demo, ¿vale? Esto que estoy jugando con el juego completo, la desarrolladora se puso en contacto conmigo Y me enviaron la key Fíjate que no he sido yo el que les ha escrito, han sido ellos, ¿vale? Me han escrito a mí y me han enviado la key del juego completo O sea, yo quisiera, si quisiera podría pasármelo hoy mismo entero Pero no lo puedo hacer, ¿vale? No lo puedo hacer porque solo puedo traer el juego completo a partir del 15 de octubre Estas son las malas noticias Vais a tener Kingdom Rush hoy Y después, el siguiente capítulo va a ser el 15 de octubre ¿Vale? Va a haber un parón de una semana, más o menos Hasta que os pueda traer el juego completo Solo os puedo traer hasta el primer boss, ¿vale? Así que antes del primer boss intentaremos traer uno o dos capitulitos ¿Vale? Que serán los primeros niveles con desafíos Hasta el primer boss, nada más A partir de ahí haremos un stop Y esperaremos al día 15 de octubre, ¿vale? Más que nada para no tener problemas con ellos Y todo ese rollo, eso Son políticas de embargo, ¿vale? Así que habrá que seguirla a rajatabla Nada, Kingdom Rush Vengeance Sigue las aventuras de... Pues eso, de... ¿Cómo se llama el mundo? ¿La Teria? No, la Teria no La Teria era el de... El de Nexomon No No me acuerdo ¿Cómo se llama el mundo de Kingdom Rush? No me acuerdo, ¿vale? Pero parece que vuelve el señor este Vamos allá El niño mágico es de una forma muy efectiva De lidiar con enemigos con armadura pesada A ver si me acuerdo, ¿eh? Porque llevamos meses sin jugar esto Y casi no me acuerdo de nada, tío Cric, cric, cric En algún lugar de la fisura de cenizas Toma ya Vaya Por fin he salido de ese sucio lugar Ahora solo necesito darme un buen baño en el jacuzzi De mi amada torre No, mi torre Que es un parque de atracciones ¿Qué ha pasado? Ah, ¿os acordáis de esto? Ahí va Clip para construir torres Arqueros sombríos Tienda de guerra horca Montacohetes Babo infernal Esto era el final del primer juego Si no me equivoco, ¿no? Bueno, el primer boss El final que era Bethnam Me parece La torre Bethnam Arqueros con una puntería mortal Algunos dicen que pueden golpear los enemigos Con los ojos vendados Vale, voy a bajar un poco el sonido también Clip para el antero La próxima oleada Leñador humano ¿Leñador humano? Ay, no puedo verle Escucha, ¿habrá easter eggs aquí? Esto debe ser el tutorial, ¿no? ¿Qué poco alcance tiene? Toma Mate enemigos para conseguir Esto es el tutorial Lo vamos a hacer entero Y con toda la calma del universo Porque hay que alargar el juego Hasta el primer boss Todo lo que podamos Que los enemigos no pasen de aquí Vamos infernal Demonios que emplean El poder de las fuerzas infernales Para cargar con sus enemigos Invocar matones demonios Puedes invocar a tus tropas infernales Para que te ayuden en el campo de batalla Puedes invocar a demonios Cada 14 segundos Vale, creo que el concepto De Kingdom Rush Vengeance Es que nosotros ahora somos los malos ¿Vale? Somos los demonios Y somos un montón Desorganizados y sin experiencia Estos aprendices serán grandes guerreros Y sobreviven A ver, poder nuevo Lo que no puedo clicar Ah, es que puedo 25 de vida Tienen muy poquita vida Matón 30 de vida 1 a 2 Quiero construir esto Demonios que emplean El poder de las fuerzas infernales Para acabar con sus enemigos Quiero esto, eh Y esto es Duendes que aprendieron a volar Con gachibachi inestables Notas Saben aterrizar Pone Héroes de su servicio Los héroes son unidades de élite Que pueden enfrentar enemigos poderosos Y dar apoyo a sus tropas Eh, vale, vale Los héroes ganan experiencia Los héroes ganan Poder nuevo Genera a dos belicistas 70 de vida 5 a 7 Ey, no es tan mal ¿Qué es esto? Ah, enemigo nuevo Trabajador humano Empuña una pala Y se les da bien construir cosas Y golpear a los enemigos En la cabeza con ella Daño bajo Pero si at baja Ah, sí, sí Tiene vida Especial desbloqueado Impacto del alma Acribió a tus enemigos Con un poderoso torrente De almas que caen del cielo Puedes usar impacto del alma Cada 70 segundos A ver Está chulo, eh Está muy chulo Tiene poco alcance esto Ah, yo creo que sube a nivel el héroe Todo lo que pueda Toda la experiencia que gane Es buena Uno de armadura tiene el héroe Esto es como la lluvia de fuego Del primer juego Y los relámpagos, ¿no? Del siguiente juego Del Frontiers Bueno, también estaba el Origins Buah, es que Te paras a pensar Y nos hemos pasado tres juegos, eh Nos hemos pasado El Kingdom Rush El Kingdom Rush Origins Frontiers Y ahora el Vengeance Qué horrible Así aprenderán a no molestar En propiedades ajenas Y esas sorrepilantes máquinas Enanas han arruinado Mi precioso bosque muerto Este reino es un dirigente Con auténtica fuerza y belleza Así comienza mi dulce venganza Y sé justo por dónde empezar Esto que es fortaleza Enana, ¿no? El daño mágico Es una forma muy efectiva De lidiar con el mío Es armadura pesada Vale, eso me lo dijo antes Ay, qué ganas tengo, gente De jugar este juego Vale, la primera fase, ¿no? Qué bonito el mapa Vale, pues entonces Habrá que ser el desafío Veterano, tío Ah, es una dificultad imposible Completa la campaña Para desbloquear este modo Esta vez normal Nada, nada, nada Hay que jugarlo aquí Torre de Bethnam Campaña libre por fin Estoy deseando volver a mi torre Perdón Libre por fin Estoy deseando volver a mi torre ¿Y qué? ¿Qué demonios le ha pasado A mi amada torre? ¿Qué es todo esto? Denas Ese estúpido rey Tiene que estar detrás De todo esto Pero no por mucho tiempo Vamos a pasarnos En veterano, ¿vale? Vamos a pasar Un juego en veterano Let's go Es que este tío Es una bestia, ¿eh? Cuatro a once Y los humanos estos Tienen súper poca vida ¿No habrá easter eggs por aquí? Que sí, que ya lo sé No parece que hay easter eggs Que yo imagino que el juego Tendrá sus easter eggs, ¿verdad? Funciona un poco regular El tema de la barra espaciadora, ¿eh? Para seleccionar al héroe Me funciona regular Me las puedo apañar Simplemente con el héroe Y las tropas, ¿eh? Vienen un montón de humanos Igual he llegado a level 2 Se escapa uno Los humanos quitan ¿Cuánto? ¿Cuánto quitan los humanos? Cuatro a seis Pum, 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 pum Cada vez me alejo más de las torres ¿Os dais cuenta? Cada vez estoy más lejos de las torres Vale, pero ya me lo paso ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? Coño, vienen un montón de ellos, ¿eh? Vale, aquí me hace falta una barraca de estas ¿Cómo disparan estos? ¡Qué guapo! Vale, ya está Let's go, gente Primera partida Primera fase en veterano Let's go Bastante easy, ¿eh? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Héroes Navegan entre los diferentes héroes Blablabla, ok Este es gladiador orco Set de guerra Cuando Beruk está a punto de morir Entran en un estado de guerra Y generan su vitalidad constantemente Wow, esto es como una Ah, una habilidad pasiva, ¿no? Ahora tienen habilidades pasivas Antes la tenían, ¿no, verdad? Beruk El respetado guerrero de la tribu de los orcos Escapó de una vida de esclavitud en las arenas Para gladiadores Y fue aceptado como uno de los líderes De los belicistas Ahora aprovecha su nueva libertad Para ayudar a sus compañeros de piel verde A salir de los aprietos No tengo ningún tipo de... De dale, ¿no? No tengo para nada Este invoca... Invoca belicistas Líder inspirado Invoca un par de duendes Para que ayuden en combate Vale, tienes estos dos Mientras está en combate Beruk obtiene tendencia de bonificación de daño Ataque que aumenta Mientras se enfrenta al mismo objetivo Golpea el suelo y con el impacto Actúa a los enemigos Y técnica rápida y poderosa Realiza dos cortes en el enemigo Bla, bla, bla ¿Esta quién es? Asesina sombría Mago infernal Señora vampira No me gusta mucho el retrato, ¿eh? Inventor chiflado Bestia imparable Dragón negro Tanque de asedio Conquistador Dragón de hielo Dragón de lava Ginete oscuro ¡Eh! ¡Ginete oscuro! El ginete oscuro, tío A ver, ¿mejoras? Al completar los niveles de las campañas Conseguirás almas Usa las almas para comprar mejoras Para tus poderes Vale Takti de bombardeo Vuelta a la batalla Combustión infernal Es diferente El árbol de habilidades, ¿eh? Logros Hay un montón de logros Tío, superé el nivel 1 Con 3 estrellas Ya lo hice Número 1, 3 estrellas Ah, vale Pero este es el tutorial, ¿no? Simplemente Vale, pues Vámonos Nivel 1, gente A ver, lo pone aquí Torre de Bethnan No pone ni tutorial ni nada Este sí, 1 Mod de juego, vale Campaña Sí, mi torre vuelve a ser la que era Ha llegado el momento De comenzar nuestra campaña Esos tontos enanos Solo se preocupan De sus tesoros No tienen ni idea De lo que les tengo preparado General, demuestra tu valía Y dirige mi rito Y comienza la invasión Let's go Vender una torre No es útil Te puede dar suficiente Vale Qué guapo Vale Tío, no hay No hay easter eggs En serio Aquí hay una llave ¿Qué es esto? Igual aparece una llave A lo largo del mapa O algo Vale Matones enanos Matones enanos me la sudan Dale gaña Enemio nuevo Matos enanos Habitantes del subsuelo Expertos en cortar Los enemigos Con sus afiladas hachas No voy a construir nato Esto es cuando quitan 5 a 7 Ay, perdón Consejo nuevo Punto Vale, ya lo sé Vale, pues vamos a construir Dos torres Una de arcaína de fuego Vale Vale, el héroe va a subir De nivel ahora Quita un montón Ey, ey, ey ¿Qué ha sido eso? ¡Es Frodo! Ayuda a Valdra Entrar en la montaña Frías montañas Ah Ah, hostia Eso es un guiño del Hobbit ¿No? De cuando la luna Iluminaba La cerradura O algo de eso Hostia, no me acuerdo muy bien Pero eso creo que es un guiño El Hobbit Si no me equivoco Qué guapo Me encanta Me encanta Me encanta Este juego, gente Ay, Dios mío De nivel nuevo Guardias martillo Guardias del reino enano La primera línea de defensa Contra invasores Y amenazas ¿Os dais cuenta del rollo, no? Que somos los malos Y nos estamos enfrentando A los que éramos nosotros antes A los buenos Eh, level 2 del héroe Nice Míralo Es este Guardia martillo 5 a 7 Escapaba uno, eh Cuidado Hostia, pegan bien, eh Los cojones Se me van a escapar Vale, voy a poner montacuetes Vale, así que me hace falta Defenderme atrás, eh Me flipa un poquito Y me lo están explicando Y me lo están explicando, loco Es como me gusta Quintan Rush, tío Es que soy demasiado fan De esta saga Ojalá que estén desarrollando Uno nuevo, por favor Que lo estén desarrollando Adoro esta saga Con todas las fuerzas De mi corazón Es que no os hacéis una idea De cómo amo este juego Bueno, si lo sabéis, coño Si me habéis acompañado En toda la saga, tío Desde el Kingdom Rush 1 El Frontiers El Origins Y ahora el Vengeance, tío Soy como un niño chico Con juguete nuevo Deberíamos luchar atrás, tío ¿Qué luchar atrás Para aprovechar, ¿sabes? Ahí está, en los torres Está un poco alto, ¿no? Está un poquito alto Igual está un poquito alto, eh Perdón Los Lanceros los ponemos atrás Ahora creo que está un poquito abajo Ahí Yo creo que ahí está bien Decidme, ¿vale? En los comentarios me decís Esta es la última oleada Ah, está la última oleada ya Rayaco, rayaco Qué guapo Se escapan, ¿eh? Nada, se escapan ¡Let's go! Victoria, tres estrellas Voy a nivel uno con tres estrellas ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta este juego! ¿Qué es esto? Puntos de mejora por tres Nuevo nivel de torre Let's go No sé de dónde será el primer boss, eh La verdad que no tengo la menor idea Mejoras Tenemos tres Vale, podemos dar Al lanzar un conjuro Se añade un impacto adicional Cerca del primer impacto El impacto aturde a los enemigos Defectados durante un corto periodo de tiempo Tras el impacto Libre unos espectros Que persiguen e infligen Daño a los enemigos Está bastante guay, eh Al convocar refuerzos en el campo de batalla Hay una pequeña probabilidad De invocar a un señor del pozo con ellos ¡Qué guapo, tío! Le voy a dar esto y esto Al morir Los matones explotan Y infligen daño de área A todos los enemigos Eso está bastante guay Al morir Ah, pero es que Espérate Que los míos no mueren Pero, espera Bueno, mueren si les matan, evidentemente Pero si tanquean Hasta que se van No mueren Entonces lo desaprovechas Reduce el tiempo de reparación de los héroes ¿Y la última que es? Los héroes tienen una pequeña probabilidad Debe reparar de manera instantánea ¡Ojo! Aumenta la bonificación de oro Para adelantar una aliada Ya no hay mejoras A cada una de las torres ¿Os acordáis? Que las mejoras eran para cada torre Ahora son mejoras generales Mejora vitalidad de todos los héroes Mejora línea básica de todos los héroes Este se lo voy a dar, ¿vale? Porque esto es muy bueno Y... Oro Vamos a dar oro Porque yo siempre estoy adelantando las oleadas Héroes Mira, tiene cuatro puntos Podemos darle Técnica rápida y poderosa Realiza dos cortes en el enemigo Y le inflige 90 de daño Verú golpea el suelo Bla, bla, bla Podría dar uno, dos y uno, ¿no? Invoca un par de duendes Para que ayuden en combate ¿Voy a darle el golpe este? ¿O le doy todo...? Puedo darle todo esto mejor, ¿sabes? Tres habilidades en lugar de una Así mejor Y nos vamos a basar en veterano Reglas del desafío Sensores de élite Una vida total Let's go Vamos a basarnos Cada fase Por capítulo ¿Vale? Así alargamos un poquito la serie ¿Os parece bien? Hasta que llegue el día 15, coño Que podemos ver el juego completo Matón enano Venga, let's go Dale gaña, bro Hay que darle click cuando sale el... La iluminación esa Hay que estar atento, quizás ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Sí, parece que hay que darle click cuando sale la iluminación esa Qué chulo, tío Yo adelanto todas las oleadas Pues me siento súper seguro de mí mismo, tío Uh, el stun Eso fue lo que sonó antes Fue el stun El golpe en el suelo que aturde a los enemigos cercanos Está guay Los guardias martillos Hostia, son un montón ¿Hola? Acabo de invocar un montón de gente Acabo de adelantar la oleada Mira esto, tío Bueno, y puedo meter una... A gusto, chaval Aprended a jugar, cracks Ah, podía mejorarlas, ¿no? Ah, pero no era aquí donde podía mejorarlas Adelante que soledad enemigas Let's go A tope No era en este desafío donde podía mejorarlas Debe ser en el siguiente nivel I hate this job ¿Cómo se quejan? Dios, adoro esta saga Te lo juro Es uno de mis indies favoritos ya Kingdom Rush Aparte que se vea muy bien el juego, yo creo, eh Lo que hemos sufrido y lo que hemos disfrutado con este juego, gente Lo que hemos sufrido y disfrutado, eh Con Kingdom Rush Es bonito, tío Es bonito Vale, aguantar ahí a la gente Hostia, son muchísimos, eh Me lo han matado Me lo han matado al héroe, tío Bueno, pero ganó muchísimas experiencias, eh Ganó un montón de experiencias Let's go Tanquean un montón Que tienen, claro Tienen armadura Ligera, más o menos Vale Victory Eh ¿Esto qué significa? No Oh, ya no te dan mejoras Cuando va Ya no te dan mejoras What? Torres disponibles Bombardeo y... ¿Qué es esto? Ya no te dan... Los diferentes modos de juego ya no te dan estrellas nuevas Para mejorar Eh, ¿y esto? Torres Ah, coño Que sí que puedes mejorar las torres What the fuck? ¿Y estas torres? Qué guapo Ah, que te equipas torres Ah, te las equipas tú Solo puedes equiparte cinco Esto no me gusta mucho, eh Me gusta más el rollo de poder evolucionarlas a diferentes torres Que tengas tú que elegirlas A ver, así es un poquito más sencillo Pero... No sé Ah, pero no No puedes mejorarlas Son así sin más Y ya está Pues nada, el de hierro Reglas del desafío Una oleada de élite Un avión total Torres disponibles Mago Y bombardeos Vale Hostia No tengo defensas ¿Qué vienen? Matón y guardias Vale, pues igual Habrá que construir A ver, los magos infernales son buenos Contra los enemigos de... De armadura De hecho voy a construir full magos A ver qué tal No Un mago y bombardeo ¿Veis? Brilla De repente Entonces cuando brilla Tienes que darle click Lo digo por si queréis sacar el desafío El desafío, el logro Los duendecillos que invoca ¿Cuánto tienen? 35 de vida 3 a 4 No son gran cosa, eh ¿Ves? Ahí brilla Ha conseguido You're talking to me Los magos son buenos contra estos Porque tienen armadura ¿Veis? Contra estos es bueno cualquier cosa Pero no tener defensa, tío O sea, que no tengo bloqueos ¿Sabes? Me sobrepasan, tío Me sobrepasan, me sobrepasan ¿Qué, qué, 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 qué? Me sobrepasan, tío ¿Me sobrepasan, hola? Voy a perder Vale, muertos Atacan muy lento Los bombarderos Esto, tío Si consigo aguantar Hasta la siguiente oleada De fuego De esta Cosa que veo altamente improbable Voy a perder, voy a perder Nada, pierdo, gente Pierdo What, 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 what Qué fumada Ah, si pudiera tirar esto, gente Aguantad Aguantad A ver Espérate, espérate, espérate Que me lo marco, ¿eh? Al puto límite No te creo No te creo, al límite Hostia, ha estado muy complicado Uff, ha estado súper Madri ¿Por qué ha sido tan difícil Ganar esto? Lo que me extraña Es que no me dan Ningún tipo de recompensa Por superar los desafíos ¿Por qué? Qué raro, tío Encuentra todos los armadillos What? Golpea cinco topos Ayuda a un Kikon a las minas Destruye carretillas Hay un montón de logros Como siempre Encuentra Ignotó y obedece ¿Veis? No me dan mejoras, gente Qué raro Bueno, pues Kaskontigua Va a ser el siguiente episodio Gente, lo siento Vamos a hacernos un capítulo O sea, una fase Por episodio, ¿vale? Porque si no Es que no vamos a dar abasto Vamos a jugarnos el juego Un solo capítulo Y luego esperar Hasta el día 15 Me corto las venas Porque yo os digo Yo no voy a jugar No voy a jugar Ni una sola fase Hasta que el juego Este completo Y puedo traerlo al canal O sea, no me sirve nada Jugarlo por mi cuenta Porque no No sirve nada No vale para nada Quiero sorprenderme Con vosotros Quiero descubrir todo Con vosotros Porque aquí Me imagino que muchos Tenemos nuevos En los Kingdom Rush anteriores En los Kingdom Rush anteriores Muchos ya los habíais jugado Y tal Pero en el Vengeance Posiblemente Muchos de vosotros No lo habéis jugado Como yo, ¿sabes? Porque era de móvil y tal Entonces vamos a descubrirlo Y vamos a flipar Todos juntos Tenemos hasta casi Level 3, ¿eh? Al subir de nivel Le voy a dar estos Ablazos dirigidos Aunque no me gusta mucho El orco, ¿eh? No sé No me gusta mucho El ogro este Ah, que este no lo creo todavía Esto no lo he mejorado aún No lo he mejorado todavía Esto A ver Mejorados a nivel 2 ¿Cómo son? A ver A ver cómo son Ahí va Son estos, ¿no? 130 de vida 19-29 Los he invocado muy pronto 19-29, chaval Espérate Madre Vale, con estos tíos Mejorados Me voy a pasar otro desafío Más fácilmente ¿Cuántos puntos me quedan? Voy a dejarlo así Mejorados a nivel 2 Que están rotísimos En fin, espero que os haya gustado El hype es enorme Tengo un hype increíble Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Que será este nivel Y no sé en qué nivel será el boss ¿Vale? Me imagino que será en el 3 o en el 4 Así que guay Guay, 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 guay Nos vemos, chicos Chao ¡Suscríbete al canal!